Tengo ya tu nombre Tengo lo que queda Búfalo herido Respeño en los avisos Azulero sin parar Y quisiera, quisiera que me digas Tienes flores a mi tumba 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 Tienes, tienes Oh Señor de Murúa Protegga mi tía Oh Señor de Murúa No tengo fe en el paraíso Tienes flores a mi tumba 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 lléves flores a mi tumba lléves flores a mi tumba lléves flores a mi tumba Gracias.